César Velásquez, afuera del Senado de la República, ¿qué es lo que está sucediendo, César? Porque esta parte de la Ciudad de México pasó de la reforma, ya lo sabemos, Avenida Juárez, etc. Estaba hecho un caos, no sé si siga todavía la situación complicada, César. Sí, un caos porque son muchos los manifestantes integrantes de diferentes contingentes, de creadores y poseedores de aves de combate, gallos de pelea quienes defienden las tradiciones, usos y costumbres. Dicen que hay una iniciativa que se pretende aprobar para prohibir las peleas de gallos a nivel nacional y ellos están en contra de esta iniciativa porque son miles de personas que se quedarían sin un ingreso. No solamente los creadores, las personas que pelean gallos en los palenques, sino empresarios, empresarios, las meseras, los que atienden, los sanitarios, el estacionamiento, los tickets. Es un fin de personas que se vería afectada. Por eso, de diferentes estados de la República marchan el día de hoy al Senado de la República. Ya han entregado un documento que han recibido una comisión de diputados de Morena en el Senado. Ahora regresan sobre el paseo de la reforma y van al Congreso de la Ciudad de México. Posteriormente tienen una visita programada a la Cámara de Diputados en San Lázaro. Es tanta la cantidad de personas que todavía la vanguardia se encuentra en la Glorieta del Caballito y está rodeando ya en la zona de la calle de París esta manifestación de galleros esta tarde. Azucena Oresti. Gracias, Cesta. Regresamos contigo en un momento. Buenas tardes. Gracias, Azucena Oresti. Hasta luego.